Yo soy Sonia Cáceres, vivo actualmente en Panamá, en Ciudad de Panamá y soy ama de casa, soy abuela. Mi profesión es farmacéutica y bueno, estoy en esa búsqueda de reencontrarme conmigo misma. Antes de empezar la expedición, yo estaba en esa búsqueda de conseguirme yo misma, o sea, de conocerme un poco más, porque realmente uno se pierde en el día a día y en las cosas de la fuera. Realmente, después de la experiencia tan maravillosa que he vivido esos 20 años 21 días, dirigida por Agustín Vidal, me siento increíblemente bien, me siento centrada en mí, me siento calmada, estoy realizando, sigo realizando esas meditaciones porque me estoy encontrando, realmente lo estoy haciendo, me siento muy bien. Yo antes hacía meditaciones guiadas, pero son como, eran como muy superficiales, de verdad, no te llevaban como al fondo de tu corazón. Y después de que hice esta expedición, realmente me siento en mí. Siento que, no sé, me empoderé, me encontré y bueno, yo sé que me falta mucho, pero me siento muy bien. De verdad, agradezco muchísimo todas las herramientas que nos están dando. El formato que tienen para esas expediciones me pareció excelente. ¿Por qué? Porque, o sea, tú no tienes que estar a cierta hora pegada ahí, porque si no te pierdes la meditación. No, se ajusta a tu tiempo. Y aparte de eso, o sea, tú consigues el espacio en el transcurrir del día o de la noche, consigues ese espacio. Y es muy sencillo acceder a eso, a ese programa. Me pareció excelente. Yo no manejo mucho la tecnología y para mí fue fácil. O sea, para todos es fácil, es fácil acceder a él. Y de verdad que me llenó de muchas, muchas herramientas para seguir. Lo que más me gusta de la Academia del Progreso es el interés que tiene por sacarnos, por elevar nuestro autoestima, por enseñarnos que podemos, que podemos seguir, que podemos seguir adelante a pesar de la situación, la edad. O sea, tantos detalles que nos ponemos como obstáculos. Realmente es importante que nos demos cuenta de que las herramientas que nos dan nos permiten abrir como esas puertas y adentro están esas maravillosas oportunidades para seguir adelante, para, bueno, para ser felices. Bueno, yo les recomendaría a las personas que tienen esa pequeña duda de entrar o no entrar en la Academia, que no lo piensen mucho, que lo hagan. La vida es esa. Si uno piensa mucho, no hace las cosas. Entonces, ellos nos dan esa herramienta, de verdad, herramientas, herramientas, te digo, herramientas reales para poder salir adelante. Y es así. Yo lo estaba pensando así un poquito. Y no sé, un día decidí, ok, esta es la herramienta. Nuestras almas necesitan de esas herramientas. Y nos están poniendo esas puertas enfrente para poder acceder a ellas. Y me parece que es increíble, de verdad, desde mi corazón lo digo. Pero vale la pena, de verdad vale la pena aprender todo lo que están enseñando en esta Academia. Bueno, mira, yo me di cuenta. De verdad que me di cuenta porque uno empieza a sentirse en paz. O sea, a decir, bueno, todo esto tiene solución, voy a ver las cosas un poquito de lejos, respiro, me centro. O sea, todos esos pequeños detalles hacen que uno vuelva en sí. Y la gente te ve. O sea, sí, es verdad. Aquí en la casa, pues, miraban, epa, ¿ya no te estresas tanto? No, ya no me estreso tanto porque hay mecanismos para no estresarse. Y eso es lo que estoy poniendo en práctica. Realmente lo estoy poniendo en práctica. Y me funciona. De verdad funciona. Mi total agradecimiento, de verdad, a esas personas que están detrás de esta expedición tan hermosa, a Agustín Vidal, que, bueno, él sabe que lo hace bien. A todo el personal de la Academia que trabaja duro para podernos ayudar al resto de la humanidad, porque está disponible el resto de la humanidad. Pero es un trabajo fuerte, pero se los agradezco desde mi corazón. Sé que ustedes lo hacen también desde el corazón. Y, bueno, mi agradecimiento profundo y mi bendición.